¿Cómo están chauceros? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros episodios. Hoy traemos un corto episodio porque estamos con una estrella de TikTok. Y bueno, antes de empezar, quiero decirles que me encuentro en el hermoso lugar de Catacamas, Olancho, y me vine a sacar de la selva al loco de la selva. Aquí estamos para servirte. Un placerazo, de verdad. Qué honor estar con tal consejero, cuál psicólogo, cuál psiquiatra. No, no, no es para tanto, no es para tanto, pero para mí es un placer estar al lado tuyo. ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Edgardo Pineda. Edgardo Pineda, que aquí en Catacamas veo que mucha gente te conoce aquí en el centro de Italia y tenés fans. ¿Cómo querés que te trate, como Edgardo o loco? Pues como tú quieras. Bueno, primero vamos a tener una plática así con Edgardo. Ok. Edgardo, ¿a qué te dedicas acá? O sea, ¿realmente vivís solo de TikTok o tenés otro ingreso? No, yo soy naturópata de profesión y tengo una clínica médica relacionada con la medicina alternativa y diferentes terapias. O sea, ¿vendes mota? No, mota no. La mota no la utilizo yo para los dolores artríticos. Aunque aquí los culeros estos se la fuman. Ah, huevo. Sí, es que lo pago. Es untada con alcohol. Sí. No, 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 en paja. No, entonces vos vendés medicina natural y ¿cuánto tenés eso? Bueno, aquí tengo 25 años de estar en este negocio. Ok. O sea, que vos actualmente, bueno, tomás nada que no sea natural. Nada, nada, nada. Incluso para la próstata, para mi diabetes, todo lo hago de forma natural. Ok. Sí. ¿Cómo te haces? ¿Cómo me hiciste nutrípata? No. Naturópata. Naturópata. ¿Cómo te haces naturópata? Bueno, naturópata, yo en Guatemala estudié en una especie de escuela técnica sobre medicina natural. Luego en Nicaragua estuve con unos japoneses y aprendí diferentes terapias asiáticas como la acupuntura y otros mecanismos curativos que se utilizan en la medicina alternativa. Y actualmente aquí en Olancho, en Catacamas, ¿daje de servicio de acupuntura y todo eso? O para quien te lo pido, quien conoce. Sí, solo los que conocen. Mucha gente aquí ignora lo que es la acupuntura y no lo solicitan. Yo lo recomiendo y dicen que no, que pues como que le tienen temor a las agujas. ¿Para qué sirve la acupuntura? La acupuntura es una terapia, como te dijera, relajante. No es curativa. Pero muchos de los problemas son producto del estrés. Los problemas de salud son ocasionados por estrés, excesivo estrés. El estrés se enferma. Diferentes órganos son afectados por cuestiones de estrés. O sea que vos crees que, bueno, vos asegurás que muchas de las enfermedades que uno tiene es en base al estrés. Sí, sí. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que uno puede tener por el estrés? Bueno, insomnio, problemas digestivos, problemas del colon, pues, anemia, hay apatía, se pierde el interés por sus alimentos y lógicamente esto viene afectando. Afecta el sistema circulatorio también. El sistema cardiovascular también se ve afectado por el estrés. Ok, mira, qué interesante, ¿verdad? Hago este tipo de entrevistas con vos porque atrás de ese personaje, o sea, hay un profesional de eso. De la medicina natural. De la medicina natural que es bien interesante también entrevistar. Pero hoy no vamos a indagar mucho en eso porque eso lo vamos a hacer después. Aunque tengo una consulta. ¿Vos regañás? Bueno, ¿vos puteás a tus pacientes así como regañás en TikTok? Yo rara vez, rara vez cuando yo recomiendo algunas terapias adicionales a los medicamentos que les prescribo y no quieren aceptar, no quieren disciplinarse para poder obtener la salud. Y como está en juego mi prestigio, a veces actúo de manera grosera tratando de impulsarlos, de crear en ellos la necesidad de seguir al pie de la letra las dietas adecuadas. Ahora, ¿por qué te hiciste quedar aquí en Catacamas y no aplicar eso ahí en la ciudad de Tegucigalpa o San Pedro Sula? Bueno, yo trabajaba en Nicaragua. Yo viví en Nicaragua, trabajaba en Nicaragua. Me trasladé para acá por mis hijos, por mis nietos. Y de Tegucigalpa me trasladé a Catacamas porque aquí tenía algunos amigos. Vine de visita. Me pareció agradable el lugar y el don de gente de las personas de Catacamas. Me escribió Supremo. Dice que te quiero conocer. Espérate, le vamos a dar una llamada a Supremo ahorita. Estamos en vivo. Vamos a ver qué nos dice Supremo. Tal vez me contesta don Supremito. Me pidió un video tuyo en alta calidad. Vos ahorita te dedicas actualmente a las batallas. Pues hago batallas y hago videos. Mira, hoy estamos en un podcast en vivo y Supremo en un avión porque él es millonario. Sí, sí, es súper millonario. Yo le he oído. No le creo ni mierda, pero él es millonario. Supremo, ¿qué le tenés que decir a este señor, al hombre más sabio de Honduras? A este anciano tres vergasos que le voy a poner yo. Tres vergasos te voy a poner y una patada en el culo, cerote. Me ha pegado, mi abuelo, mi abuelo. Dice aquí, Supremo, dice él que quiere una batalla con vos en TikTok. Me voy a levantar a pija para que eduque. No, mira, Supremo, la podemos planificar. Tampoco lo vamos a hacer a los pendejos como vos estás acostumbrado. Sino que planificado. Algo profesional. Y por favor, por favor, quítate ese tinte de pelo que andás que parece estúpido. Morte Cuenco, mira, aquí está en un avión, está en un avión ahorita, está en un avión. Mira, ya, ya, cuando aterrices Supremo, cuando aterrices Supremo seguro te va a llamar. Mira, bien interesante este personaje, este, bien interesante este personaje que, 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 que has creado. Porque no es, no es tu persona, no son vos. No, no soy yo. Ok. Este es un personaje que conforme mis vivencias me he dado cuenta de que a veces las personas necesitan una patada en el culo para salir adelante. Ok. Ok. Si no, no se mueven, se estacionan, se conforman y comienzan a esperar que les caiga del cielo. Y del cielo no les va a caer agua. Y si andan con mala suerte les cae un rayo al cerote. Ah, bueno, pero ¿cómo nació? O sea, ¿quién, quién, vos te grabaste? Vos dijiste, bueno, nací con un propósito que es putear a la gente y voy a grabarme. No, no, no. Yo comencé con mis nietas bromeando y luego empezó gente a llegar al TikTok que me abrieron y comenzaron a burlarse por mi edad. O sea, señalar mi incapacidad por el hecho de ser un anciano. ¿En serio? Y entonces comencé a defenderme, ¿verdad? O sea, ¿cuáles eran los ataques que te daban eso? ¿Qué estaba haciendo a esta edad? ¿Qué mejor me quedara en el asilo? Cosas así. ¿Te sentiste mal? No, para nada. Si yo estoy viejo, pues yo debería estar en un asilo y no estar echando verga como pendejo. Bueno, real. Y luego de eso, ¿quién te creó la cuenta? Bueno, la primer cuenta la criaron mis nietas. Esa cuenta se llamaba El Loco de la Montaña, en honor a un escritor español que criticaba a Franco y era perseguido. Y él se identificaba con el seudónimo para evitar las represalias. Yo lo leí mucho, me gustaban mucho sus escritos y lo adopté. Ahora que me bloquean la cuenta de El Loco de la Montaña, decido abrirla con un amigo en Estados Unidos. Aquí no te pagan por el me gusta en los videos. O sea, que vos recibes billete por me gusta. Sí, sí. Ok. Entonces, la hicimos allá y no pudimos, como El Loco de la Montaña, entonces le pusimos selva. Montaña y selva es la misma mierda para estos indios. Bueno, también, pero también por otro lado, ese ya es tu nombre real. Ese es tu nombre diferencial. O sea, es tu nombre único. Está inspirado en El Loco de la Montaña, quien criticaba a Franco. Veo que lees mucho, pero ya este nombre es tuyo, tuyo. Sí, no. Es un personaje ya de mi propiedad. Eso. Ok. ¿Por qué te quitaron el video? ¿Por qué te quitaron la cuenta anterior? Pues la verdad es que alguien inconforme me reportó y como TikTok solo lo reportan, no te dicen por qué y cuando acordaste bloquearon. Ok. Eso, hijos de puta, dicen que hagamos una apelación y a los chinos culeros no permiten que uno argumente. Ok. Aparte, ¿vos manejas otros idiomas o solo los españoles? No, solo español y mierda. Ok. ¿Bilingüe? Sí. Bilingüe. No, maravilloso. Mira. Ok, entonces, luego de que te crearon El Loco de la Selva, me ha bien interesante. Antes de entrar a eso, ¿cuántos libros has leído a tu corta edad? Uy, he leído muchos libros. ¿El libro más estúpido que te arrepentí de haber leído? A Nietzsche. ¿Nietzsche? Sí. ¿Quién es Nietzsche? Nietzsche es un filósofo, era un filósofo alemán que hablaba del superhombre, a donde se inspiró Hitler en la raza aria superior, ¿verdad? Ahora, dejé de leerlo porque me cansé de tanta idiotez hablando de que el hombre es un semidios. Ok. Por eso lo dejé de leer, aunque tengo un libro del Todavía que releo, que esa sí hablaba Zaratrustra. ¿Y de qué trata? Es un profeta. ¿Y escritores hondureños lees? Amaya Amador. Ok. ¿Cuál es tu aura favorita de Amaya Amador? Pues, solo he leído una, casi no leo escritores hondureños. ¿Por qué? Solo a él. No sé, me gusta Casca, me gusta Germán Gess y Vargas Vila. Ese es el escritor preferido para mí, alguien muy realista, consciente de la idiosincrasia latina. ¿Verdad? Y del espíritu rebelde que él trataba de despertar. Ahora, para vos es un poco chocante que las nuevas generaciones, como los dos vatos que van allá, los dos mocosos. Sí. ¿No les gusta leer? Sí. No se fomenta la lectura ni el estudio. Para ejemplo, a mí no me gusta leer, pero me educo de otras formas. Documentales, películas, etcétera. Pero, ¿te choca un poco eso? Sí. Y no tienen la culpa ellos. La culpa la tienen los maestros y sus padres. Bueno, aquí, aquí, aquí. Los maestros y sus padres tienen la culpa. Son ellos los que deberían de implementar el hábito de la lectura en sus hijos. Ellos, poner el ejemplo. Pero los hijos de puta, lo que prefieren es estar viendo televisión, un programa deportivo. A veces hasta porno se ponen a ver a esos viejos culeros y ya no se les para. Sí, ni modo. Sí. ¿A qué edad viste tu primer video porno? Ya era un adolescente un poco más maduro. Tenía como 18 años. ¿Fue chocante esa vez, la primera vez que viste esnóporo? No. ¿Te apuntaste ese video? Sí. Explícamelo. Ese video trataba ahí, pues, de una mujer madrastra. Ah, el típico de madrastro y el hijastro. Sí, de madrastro y el hijastro. Ok. Eso. Y sí me motivó. Ahora no me motiva ni mierda. Ahora no hay para dónde. La última vez que viste esnóporo. Bueno, ya hace como ocho años. Hace ocho años. Desde hoy hace ocho años no hay... No, no, para nada. Vos confiante que hablando, esto parece chiste, va, pero... ¿Qué tan seguido es buena jalarse el ganso? Pues, siendo un adolescente casi es una necesidad imperiosa de hacerlo. Ok, pero cuando ya tenés una edad donde de verdad y todos los días te puedes morir, o sea... ¿Qué tan sano es? Igual que hacer el acto sexual dos veces a la semana. De una persona madura, hacer el acto dos veces a la semana es más que normal. ¿Y jalarse el de qué uno? Igual, dos veces a la semana. Yo me lo he intentado jalar, pero como está arrugada no se puede. Ya, ya, ya. Pobrecito. Un minuto de silencio por el caballero. No, por vos, por el que se fue el otro. Sí, sí, sí. Correcto. Ok, es que mucha gente hace preguntar qué tan... Porque estamos con un especialista, ¿verdad? Para que hay gente que no se le para la Tucson, ¿qué le puede recetar? ¿Qué es prohibido comer? A veces uno come cosas que no sabe y dice... Pucha, no se me para. Sí, no. Una es fumar. Ah, si vos fumás... Sí, disminuye. Ok. Disminuye el alcohol, también afecta la vida sexual de una persona, la edad. Hay algunas enfermedades como la diabetes que la manda para abajo. Ah, bueno. Sí. ¿Hace cuánto no se te para? Bueno, la última vez que tuve una relación fue un 5 de octubre, hace 10 años. Un día martes de luna llena, me acuerdo. Hace 10 años. ¿Cómo vive un hombre sin tener 10 años sin coito? Pensándolo, imaginándolo. A veces abrazo la almohada. Y las es como los perritos, ¿eh? Sí, ahí estoy. Ahí estoy en eso. En esa etapa caída. Ya está, es una etapa. Sí, es una etapa de mi vida. ¿Crees que pase etapa? No, pues... Pasar va a pasar cuando llegue yo nuevamente al cementerio. Sí, ahí sí, el muerto va a estar bien puerto, bien palmado. Bueno, volviendo al tema de cultivo de este podcast, esto fue un espacio publicitario para su negocio de medicina natural. ¿Qué le recomendabas de medicina natural que coma todos los días a un hombre para que siempre ande como burro en primavera? Pues, el aguacate es bueno, tiene propiedades afrodisíacas. Tiene aguacate, está en tortilla acá. Ay. No, no tiene aguacate. Hay un producto natural que se encuentra en las selvas de Perú, Ecuador, que se llama maca. ¿Maca? Sí, es una planta. ¿Se toma como té o se puede hacer en cápsulas? Ok. Eso produce... Con la maca andas como... Claro, te guindan una piñata y no se te viene abajo. Sí, yo necesito eso. Este, ya es que ya llegué a la edad también. Este, ok, regresando al tema, al tema de educación. Ajá. Mucho adolescente te sigue, vos tenés muchos siglos. ¿Cuántos siglos tienes ahorita? 210 mil. Ok, si vos hablas de medicina natural, ¿vos crees que tuvieras 210 mil más exigiendote? No. No. Lo intenté con otra cuenta. ¿Y cómo te hace sentir eso, que a la gente le guste más la pendejada que lo educativo? Bueno, a mí me hace sentir, como te dijera, decepcionado de la humanidad. TikTok no es más que un circo personal que cada quien utiliza en su teléfono para divertirse, para burlarse algunas veces, y son tan estúpidos que pagan bien. Ok. Te da, no sé, siento, no sé, me gustaría, es bien frustrante, es frustrante hasta cierto punto eso, de que, de que, de que. Rendirle culto a la estupidez, sí, es frustrante, es frustrante. Pero a la vez es como coger triste, ¿verdad? Sí, igual, 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 igual es. O sea, es como lo haces, te lo hagas, ganas, beneficio, satisfacción, pero vos decís, aquí no es. Así es, correcto, igual, igual. Y si vos crees, ¿qué pasaría si hoy por hoy subimos un video de medicina cultural en tu cuente de Loco de la Selva? Bueno, algunas veces salen algunas preguntas, especialmente aquellos que tienen defunción eréctil. Son los que más me preguntan. Simón. Jóvenes. O sea, por ejemplo, Supremo ya no es el... No, Supremo está cabal. Desde que se pintó el pelo de amarillo, por un lado, tiene ideas femeninas. Se le atraviesa, ¿va? Sí. ¿Y al amor, qué le dirías? Por ejemplo, el amor es un personaje que se viste de mujer. Sí. ¿Pero qué le dirías al amor que le gusta vestirse de mujer? Bueno, ahí hay una especie de problema de personalidad. ¿Vos crees que el amor tiene...? Ya hablando en serio, es un problema de personalidad. Se identifica más por lo femenino que por lo masculino. ¿Vos harías un video vestido de mujer? No. No. Por ganarme unos cuantos pesos, no lo haría. Ok. O sea, yo seguiré siendo el loco de la selva. Puedo salir en taparrabo. Ok. Sí. Sería interesante. Sí. Sí. Imagínate este vergo de pellejo guindando. Sería como un tipo... La acta de independencia arrugada. Sí, arrugada. Sí, sí, sí. Algo así. Manoseada, manoseada. Sí, como papel cebolla cuando le ve. Correcto. Y más que ojos como transparentes, ¿vos no? Sí, imagínate. Ok. Y antes de meterte en este rol de la creación de contenidos, ¿consumías algún contenido de algún creador? Porque veo que vos sos seguidor de libros, pero no de creadores de contenido, porque no creo que consumas a Supremo, al amor, a mí. Yo tengo seis meses de estar en las redes, seis meses de conocer las redes. Con esta cuenta tengo dos meses, tres semanas, donde lo hago continuamente, donde busco espacios de mi trabajo para hacerlo. Siento la necesidad de compartir, de hacer un pequeño show con los chavalos o con los adultos que se pongan enfrente también. Entonces, tengo corto tiempo de estar en las redes. Es más, yo solo sé prenderlo, entrar, y si me dicen, bájame de la ventanilla, yo no sé cómo putas se bajan los cerotes. Le digo a nuestro querido poeta, ¿será que manda location? Y es que vos crees que yo puedo utilizar esta mierda, me dice. Yo como, ok, mejor decime dónde te veo, pues le digo. ¿No le entendés mucho los teléfonos? No, 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 no. Yo, sí, a veces se me suben un vergo de chavalos a ventanilla y no hayo cómo bajar los cerotes. No, nada, nada, eso de editar, que el otro día me visitó. Ay, ¿quién te edita los videos? ¿Quién sube los videos? No, yo lo hago a lo pendejo. O sea, esos clips que están son a lo pendejo. A lo pendejo, sí. La otra vez me visitó uno ahí que me dijo que mirasele aquí, que hacerle por allá. Ah, no, harta te tu madre a la verga, le digo, déjate pendejadas, le digo. Él me dice, es para que se haga más viral, si vos no tenés ni un video viral, hijo de puta. Ah, bueno, sí, es cierto. ¿Y creadores de contenido aquí de Catacama se te han pegado y se te han querido unir? No, han venido de otros lugares. ¿Y te han escrito famosos de otros lados? Bueno, Estados Unidos, gente latina que vive en Estados Unidos, como la Barbacatracha, cabito, gente acostumbrado a las grandes batallas. Ok. ¿Cuántos son las batallas? No es lo mío. Yo comienzo en las batallas. Es más, no tengo los suficientes tiradores como para decir, estoy solvente y voy a realizar cualquier actividad, ya sea cultural, en beneficio de los muchachos, o irle a dar a alguien a un asilo, vaya preparando mi entrada al asilo, darles algo para que me reciban bien cuando llegue. Para que no te tiren la comida. Para que no te tiren la comida, ¿eh? Para cuando yo llegue, sí, 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 sí. Y, este, vos vivís solo. Sí. Pero una pregunta, vos sos bien, vos bien tajante. Mucha gente a veces dice, no, que este más es machista, que, uh, vos tenés esposa. No, soy separado, tengo 20 años de estar separado. Pero has tenido novia, ¿has tenido novia? O sea... No, 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 ¿para qué? Ah, me han salido chavalas de 18 años. ¿En serio? Sí, pero lo que pretenden es una super recarga, darles para la comida, que se arten su madre, jacerota, que trabajen. Ajá. Eso, bueno, pero espérate, vamos por partes, ¿no? Entonces, estás soltero. ¿Cuánto realmente estás soltero sin nada, sin...? 10 años. 10 años. Sí. ¿Te hace falta eso? No. No. ¿Cómo conseguiste ese mantra? O sea, ¿cómo logras contener ese demonio dentro de ti, ese pequeño demonio? No, pues, yo tengo mi pasatiempo, que es la lectura, y acostumbro a meditar. Ok. Me disciplino espiritual y físicamente. Y vos, como una persona sabia, por edad y por experiencia de vida, a la mara que tiene, se casa de los 20 a 30 años. Sí. ¿Es un error o no? ¿Es un error o no? ¿Es un error o no? Hay precipitación. Hay muchos matrimonios que se dejan llevar por la pasión, por el deseo, y a los tres meses se están separando. No logran conocerse el uno con el otro, hasta que tienen tres meses juntos, se dan cuenta que los pedos le lleven a ella. Nos va a preguntar a que los dos que hayas y le dice, ¿ya sabe que le huele el pedo del otro? Sí. Vení, loco, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, hombre. Venga usted, pues, venga usted. Usted tiene... Le tiene miedo a la fama, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Cuando una mujer o cuando un hombre ya sabe que le lleva el pedo a su pareja, ya está listo para el amor. Sí. ¿Ya has olido los pedos a tu novio? ¿Le huele? No, cuando andan de novio. Vuelen a flores. Ah, güey. Sí. Cuando andan de novio, vuelen a flores. Sí, ahí suspira a ella y suspira a él. Ya cuando están juntos, suspira a ella y abosteza el hijo de puta aburrido. Ah, güey, cabal, cabal. Sí. Ahora, ¿cuántos hijos tenés? Tengo tres. ¿Y nietos? Nietos tengo cinco o seis. ¿Y te hablas tu años con tus hijos? Yo con mis hijos soy, ¿cómo te dijeron, un amigo? Oh, güey. Con mi hijo varón soy amigo, incluso con mi hija hembra, una de las hembras mayores. Yo, normal, amigo. Yo no soy el tata. Ah, güey. Yo lo que hago con ellos... ¿Cómo lograste tener ese tipo de química? ¿Cómo, Mara, que tiene hijos, que tiene 40 años ahorita y tiene hijos de 20, 18? ¿Cuál es la metodología que se debe utilizar para tener ese flow, esa sinergia con tus hijos? Pues creo que lo mío es algo natural, espontáneo. Yo entiendo a mi hija cuando siente atracción por alguien, la entiendo, sé que es algo natural en ella, lo entiendo, la aliento. Si miro que va por buen camino al romance o también le hago las advertencias sin prohibirle y sin decirle que tiene que dejar eso. Correcto. Sí. Es la sabiduría. Hay un diálogo. Ella me cuenta sus cosas íntimas y yo, si a veces tengo problemas por mi soledad, yo también converso con ella. Mira, necesito esto y esto. Correcto. Quiero ver algo aquí. Yo sí está. Ah, bueno, sí, ojalá lo quería ver. Quería saludarlos a todos ustedes. Saludos, saludos, saludos. Ok. Es un personaje tanto como creador de contenido, que ya lo sos, y como ser humano. Soy una persona, creo que una plática de dos horas, yo de verdad uno aprendería mucho. Ahora, con tus nietos, nunca has pensado como el que te ayudó, el que a subir el primer video. ¿No te ayuda, no te sigue ayudando más en la cuestión de creación de contenido? No, ella vive en Tegucigalpa. Ah, ok. Sí, yo vivo solo acá y un hijo vive en Juticalpa. Él no conoce nada de esto, ni se mete en TikTok. Se la tira de muy serio el hijo de puta. ¿De qué, güey? Sí, de U. Mira, loco, y con el tema de las muchachas, ¿te escriben chavas para tirarte paja a lagos? Pues sí, hay muchas que me dicen que se quieren casar, que les mande un beso, pero yo tomo eso como parte del chavo. ¿Cómo va a ser posible que una chavala de 20 años se sienta a gusto acariciando este montón de arrugas? Como que es rival. Madre. No le creo, pues. ¿No le crees? No, no le creo. Es que no es posible. Es algo que, puta. Puta podrá suceder esa mierda. Sí sucede. Pero por dinero. Ah, no, jodad. Yo eso de chugar, esa mierda no me gusta. ¿No te gusta el chugar? No, 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 no. ¿Qué opinas de los hombres que son chugar? Pues son gente vacía. Yo tengo amigos que son chugar. ¿Y les decías al marro son vacíos? Sí, sí. Ellos viven con la bolsa vacía. Todos se lo llevan allá y tienen a sus hijos aguantando hambre. Muchos de ellos. Y de las mujeres promiscuas, ¿cuál es tu opinión? Bueno, promiscuidad ya es un problema muy serio. Tiene que ver con su personalidad, con su educación, con su cultura. Es una especie de enfermedad, ¿verdad? ¿No hubo una etapa? No, no, no. Hay gente que ha vivido promiscuamente desde tiempos, desde que nació. La cama de él aquí, la cama de los tatas acá, los tatas pisando acá y él oyendo. Oh, wow. Sí. Entonces, no. Yo no tengo nada en contra. Y de las mujeres interesadas, ¿qué piensas, loco? Uy, bueno. Bueno, eso sucede cuando no se preparan desde jóvenes. O sea, no están preparadas para enfrentar a la vida y tienen que optar por venderse. Porque prácticamente una mujer interesada es como una prostituta. ¿Vos crees? Sí, no, creo, estoy seguro. Ahora, ¿con tu sabiduría? ¿Vos crees que el amor existe o uno paga por amor? No, el amor existe. Pero también llega momento en que confundimos el amor y comenzamos a apagarlo. ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento se divide eso? Cuando empezamos nosotros a dosificarnos ante nuestra pareja, a dejarnos mangonear para que esté bien, para que no se enoje ella o no se enoje él, ahí estamos ya distorsionando lo que es el amor. El amor es una especie de sociedad, igual derecho para uno, igual derecho para el otro, lo mismo que las responsabilidades deben ser compartidas. Ok, un tema que ha estado en redes sociales bien, bien atento ahorita por un video que subí. ¿Vos estás de acuerdo con que el hombre, bueno, a qué tiene derecho, escucha bien, a qué tiene derecho un hombre que paga todo en la primera cita? Depende de la mujer. Ok, ajá. El hombre va a querer todo, sí, va a querer caro. Pero hay mujeres que, ¿por qué invitan? ¿Por qué invitan si... Uy, mira quién me está llamando. Me está hablando Supremo. ¿Cómo estás, Supremo? Que le digo a la puta. Que este mágico, que le caes mal, dice el loco de la montaña. ¿Dijito, usted es fan mío o no es fan mío? No, yo nunca te he seguido, fíjate. Pero son mis fans, ¿por qué me conocéis, güey a la puta? No, te conozco porque otros han hablado de ti. Porque soy famoso, porque soy famoso. Sí, pero solo gente pendeja te sigue a vos celebrar tus estupideces, es una pendejada. ¿Vos pensás que es un versículo bíblico que decís vos ahí en tus videos? No, no, son adjetivos contundentes. ¿Cero te sientes? ¿Qué es la palabra? Si entendés la palabra. Oye, voy a decir cerotas a las mujeres. ¿Ah? Le decís cerotas a las mujeres. Si son cerotas. Hay algunas que son cerotas. Mira, a ver, yo te quiero ver a vos y pegarte tres bergazos y botarte el bigote de un bergazo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver si podés, cerote. Mi mamá me dijo, me quiero pisar al anciano, me dijo. Esa vieja siempre anda en la putería, nunca cambió. ¿Qué pedo, Supremo? Aquí es lo que estamos en vivo en un podcast y me vine hasta Catacamas acá, ¿verdad? Y, loco, este man quiere una batalla con vos en TikTok. Él no es famoso, viejo. Yo estoy en otra liga, viejo. ¿No le darías una...? Oye, este man no te quiere dar una batalla. Sí, no, que no me la ve. Como a mierda. No, es que él tiene que hacer un video y decir, quiero retar al Supremo. Vaya, hoy lo hacemos, hoy lo hacemos. Sí. ¿Está bueno? Hoy lo hacemos. Quiero retar al cerote de Supremo porque ese man se la tira de gran cosa y yo lo quiero poner quieto. No, y eso es cierto. Eso es cierto. Te la tiras de gran verga. Ahí andas haciendo videos en carros ajenos, culeros. Te pareces a los latinos en Estados Unidos que se recuestan en un carro y dicen que es de ellos. Come mierda. No, yo sí tengo un montón de carros, viejo. Escuchame, te voy a ir algo. Yo no me la tiro de la verga, viejo. Yo soy la mera verga, viejo. No, hombre, no. Pero para la casa de Jake 2, este man tiene que irlo. Sí, dime. Dime. Es más, mira, ¿verdad? Ahorita se viene otro proyecto que va a ser ahorita el 17. Ahí van a pagar. Entonces, vos no sos tan famoso, pero ahí yo creo que yo voy a estar en ese evento, man. ¿Quién? Joel. Joel. El viejito. Y yo no, entonces, man. No, es que yo no soy. Mira, yo no soy organizador, pero ahí mira tu nombre en la lista, pero no sé si te van a llamar. Ahí una muchacha dijo tu nombre, te mencionaba voy a Chelín. No. Bueno, vamos a llevar al loco de la selva, entonces. Sí. El viejito estúpido ahí que está en mi número, está loco. Dame tu número, lo mandámelo, no sé. Y nos ponemos contacto y planeamos la batalla, viejo. Aquí hay que hacer billete, viejo. Esto va a ser billete, viejo. Pues fíjate que yo ya no necesito tanto billete, porque ya tengo comprado el ataúd. ¿Qué más necesidad tengo, Cerote? Las candelas ya me las regalaron. ¿Qué es lo último que querés hacer en tu vida, viejo? Yo te voy a cumplir. Ajá, qué buena pregunta. ¿Qué es lo último que querés hacer en tu vida? Pegarte una buena verguiada a vos, Cerote. Eso es todo lo que deseo y me puedo morir en paz. Vaya, ¿me querés poner quieto, viejo? Sí, sí. Viejo, pero ¿cómo te vas a meter conmigo si yo soy el foqui número uno, el príncipe de Honduras, viejo? Bueno, eso dicen, eso dicen. Te acepto, que lo digan. Bueno, entonces, ¿para qué puta querés pelear con la mera verga, viejo? ¿Ah? Yo no tengo competencia en Honduras, viejo. Yo soy la competencia, loco. Ando buscando un maje que se mida al nivel mío, pero no encuentro, viejo. Pues no lo has podido encontrar, pero aquí me tenés, Cerote. Mira, a mis años sería vergonzoso que te humillara, culero. A mis años. Mira, si yo te gano una batalla, Cerote, te tenés que hincar y venirte desde el Real hasta Catacamas a pedirme perdón. Viejo, vos sos una reliquia de Honduras, viejo. ¿Cómo te voy a humillar, viejo? Bueno. No te puedo ver ya yo, escúchame. Posiblemente hoy sea tu último día. ¿Cómo te voy a humillar, viejo? No, si yo tengo wifi ahí en el cementerio. Tienes wifi, viejo puta, declaro. Ah, güey. Ahí te mando, ahí te hacemos el video y lo vamos a subir. Ahí te vemos el rato, vaya. Supremo es fan mío, toda la vida me anda llamando para pedirme favores. Bueno, ya para ir terminando. Gracias por atenderme. Vamos a la orden, gracias a ti. Vamos a tener un podcast. Pase, pase, no te preocupes. Vamos a tener, te vamos a llevar a Tegucigalpa. Vamos a hacer todo lo posible para llevarte a Tegucigalpa y ver qué hacemos allá. Y para que los fans, para que la Mara de aquí que está viendo este video, la Mara de Tepas, pues me diga si quiere ver al loco de la selva en Tegucigalpa. Vamos a hacer alguna loquera con vos. Y mira, ya te hice el primer paro, pues ya tenés batalla con Supremo. Paja no soy. Yo tengo más billetes que Supremo. Si no, yo sé, yo sé. Si eso se te nota, Supremo con ese pintado de pelo que a mano se le hizo una criada. Toma mierda, si huevos puede estar ridículo. Salúdame a toda la Mara del Chaucero ahí y darle un buen consejo, el consejo del día. Chauceros, saludos. Desapendejense. No sigan viendo TikTok, hijos de puta. Peor si van a seguir a Supremo, que es cierto es su madre, Supremo. ¿Vos serías alcalde de Catacama? Fíjate que me hicieron una propuesta política. ¿En serio? De ser regidor. Regidor. No me meto a esa. Mucha culerada. No, no, no. No, no. Es un fraude este país, hijo de puta, en cuanto a política se refiere. Correcto. Sí. Pero eso en el podcast, en el siguiente podcast. Loco. Gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo te aman las viejas? Fuck. Creo que es alguna paciente. Nos vemos. Esto fue todo por hoy. Estamos en el show cero. Aló. Sí, dime. Diga.